Hermanitos, bienvenidos a la video review de la canción Sticker por parte de NCT De nuevo, no sé si son NCT 127 o NCT nada más y 127 es el nombre del álbum Pero la canción fue Sticker, fue el video oficial al que reaccioné Si quieres ver la reacción estará saliendo a la 1 de la tarde en el canal Ahorita todavía no está disponible, solo está la video review Pero sí, o sea, creo que vale la pena mencionar más que nada a dos bandas Que son las que me han llamado más la atención en este tipo de vanguardia Que son NCT y Twice Son dos bandas que, incluso mencionando y teniendo en cuenta que el K-Pop es cambiante Es súper variable, es súper... Vaya, tiene muchas extensiones y muchas ramas por las que se puede ir Simplemente viendo Dreamcatcher, lo que hacen con el rock, con el metal Tenemos también, obviamente, mezclas de trap Tenemos mezclas de lo que es el pop más americano dentro del K-Pop Tenemos sonidos incluso hasta country Lo que hizo Twice con Alcohol Free y este tipo como de bossa nova brasileño Experimentando y mezclando completamente Creo que fue un poco lo que hizo NCT en esta ocasión Hay que reconocer que, si bien les comentaba, es un género cambiante Muy variable, muy extenso más que nada Son grupos que incluso van la milla extra para lograr cosas diferentes Cosas que suenen completamente frescas, que suenen completamente nuevas Y es lo que tiene esta canción Les comentaba mucho al principio de la reacción Que la podrán ver al ratito Tiene un inicio que no... Como que no haces mucho click Y comentaba en el video incluso O sea, se siente como si estuviera desarticulado Como si estuviera incompleto e inconcluso Y completamente O sea, los primeros versos son Una mezcla entre lo que es el beat y el tarolazo Pero no tiene como este seguidillo de hi-hats Que es como el tss, tss, tss Que va marcando el ritmo de la canción O el tempo de la canción Y de pronto entra junto con un beat más marcado Y un... Vaya, una completa alternancia entre lo que es el beat y el... Snare en este caso Que es como el tarolazo Entonces, eso hace que completamente cambie tu percepción de la canción Lo que sí no terminé como de hacer click Es la variación y como la fluidez De lo que es el rap en los primeros versos de la canción Porque no está bien marcado el ritmo Y de cierta manera Como que la rima no está funcionando al 100% Me quedo con esa espinita de la canción Sí fue algo que no me pareció al 100% Pero es completamente subjetivo O sea, si no me gusta a mí No quiere decir que esté mal Simplemente quiere decir que no lo amé Y punto final Pero creo que sí es muy importante mencionar eso O sea, que bands así Que por grupos así Es que continúa la competencia Obviamente sin descartar a los powerhouse names Como Blackpink Como BTS Y es como Pienso incluso hasta Dreamcatcher Yéndote más atrás Obviamente la leyenda es leyenda Pero creo que sí son bandas Que pueden dar Como pueden como buscar Esa vanguardia Que se está Constantemente pasando O sea, de esta feta Con esta feta Entre grupo y grupo Que tú haces más Que yo hago más Que sí, o sea Porque realmente es algo Que más que Separar a los grupos Los une Y nutre A lo que es el género En general O sea Realmente me pareció Una muy buena canción Muy bien lograda O sea, muy bien estructurada Las variaciones Entre lo que es el rap Entre lo que es la canción Entre el Vaya El canto en la canción Y también las partes Como desarticuladas Articuladas Tenemos un precoro Que suena completamente diferente O sea, que suena como una canción 100% distinta Que no suena Lo que fue Sticker Y son los Pero en los primeros 30 segundos Son tres canciones diferentes O sea, así de variable Es la estructura De esta canción Que comienza de nuevo Con esto desarticulado Luego entra como El beat que faltaba Como las partes Que estaban O que se dejaron Fuera de De los primeros versos Y después tenemos Este precoro Que realmente O sea, escuchas el precoro Y no suena a eso O sea, no suena A este grupo Que nada más con esta canción Pero no suena a esta canción No tiene el mismo tono Es poco sutil Pero creo que termina Funcionando muy bien Y creo que le da Como ese hype A lo que es La entrada del coro Porque si el coro Es realmente El segundo verso Con todos los elementos Que les comento Que en el primero Eso no había Y si, o sea Simplemente con las palabras Like Sticker 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 O sea, creo que Es sencillo O sea, en cuanto a eso Pero funciona perfectamente Creo que sacar un nuevo álbum Si les gustaría Que lo escuchara completo Y me aventara un review Reacción Lo que ustedes quieran Déjenme en comentarios Pero por mi parte Es todo Hasta este momento Les mando un beso Un abrazo Y un chingo Somos un chingo Y no 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 un chingo